Hola, hoy vamos a ver cómo realizar un corte de caballero que puede ser ideal para niños o cualquier chico de cualquier edad. Vamos a comenzar por la zona de la nuca. Vamos a ir cogiendo secciones finas y cortando poco a poco. Si cortamos en despuntado dejaremos el cabello más desfilado. Una vez que hacemos la zona central nos vamos yendo hacia los laterales y poco a poco vamos a ir subiendo hacia arriba. En este caso el corte va a quedar más corto los laterales y la nuca y vamos a ir inclinando la mano para que en la parte superior quede más largo. Ahora vamos a trabajar líneas horizontales. De esta manera vamos a igualar para que no queden zonas más largas que otras. Yo esta técnica la utilizo para cualquier corte en cabello corto. Para trabajar la nuca y la zona de patillas veréis luego que también la vamos a hacer. Vamos subiendo poco a poco hacia arriba. Y vamos a ir dándole esa inclinación que la parte superior quede más larga. Como siempre tenemos la guía en la zona central vamos yendo hacia los laterales con la guía ya marcada. Para las patillas lo mismo. Vamos a dejarla corta. Y luego la otra patilla lo mismo. Para las que os estáis iniciando en el mundo de la peluquería acordaros siempre de coger la guía que ya está anteriormente cortada para que os quede todo igual. Y ahora vamos a hacer el contorno. Y ahora vamos a hacer el contorno. Inclinamos hacia delante. Y ahora ya vamos haciendo el contorno alrededor de la oreja. Y en horizontal para igualar. Y ya simplemente nos queda la parte superior. Vamos a ir haciendo los laterales. Y luego cuando hagamos la parte superior uniremos estos laterales a esa parte. Nos marcamos la largura que queremos en la parte superior. Y ahora ya igualamos la parte superior. Y lo mismo el otro lado. 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 Acabamos de hacer el contorno en la parte superior y ahora vamos a trabajar con la máquina para dejar bien limpia toda la zona de la nuca. Ya habíamos dejado con la tijera marcado todo el contorno, entonces ahora con la máquina vamos a dejar bien bien limpio. Y con la tijera de entresacar vamos a ir desfilando todo el cabello. Nuca, patillas y parte superior. Vamos a secar, ahora ya podéis secar a vuestro gusto. Si queréis dejar alguna zona más levantada tipo tupé o simplemente todo para abajo. Lo voy a dejar desenfadado, unas hacia arriba, otras hacia abajo. Podemos dejarlo así natural. O con un poquito de cera también despuntar alguna punta un poquito para que quede más informal. Aquí tenemos al modelo un poco serio. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest... ¿Queréis ver más vídeos de cortes? Clicáis arriba. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!